Yo, Pimsi Guerrero Peter Solano Yo, 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 yo Esto es lo que amas, acá desde Dallas No quiero drama, te dice mi corazón da más Darte arte me salva de la profundidad de esta cárcel Me saca en esta tarde la llave es lo que es Acomoda el desastre, encuentre palabras para ir adelante Abro el destino, miren creo en lo que digo Cómo no creerlo, nada imposible Solo si solo duermo para conseguir mis sueños No soy menos, puedo llegar, debo dictar, tocar los frenos Toca este reabro, si ves como lo hago Nivel quiero subir rapeando Pero es mejor que mi micrófono pueda oír rato La competencia interna en mi mirada Soy el único en sí Me representa el hip hop discocero Lo de mi con corazón de rap pero me pongo el cinto y cinco Y eres mi arreglos, les saco brillo al beat Con vocales, bico, bounce, ahora es a orzala Ahora, yeah, pa' pegarle a los sounds Defendernos de sombras que están en todos lados Micro y yo contra lo que se atravese Vencer con la libreta repleta de lo que me llegué Espera los golpes con niñas que hiere Fío como nieve, fuego quemando los ayeres Lo que importa es lo que puedo hacer Con lo que cadesco y que voy a crecer Saber que la llave la obtengo Si me pruebo, voy a trabajar Ey, yo fuera de esto Yo nunca plasmo mi pensamiento día a día Hasta ser inmortal y que viva cada ramío en tu memoria Giga no, pero mis frases toman el espacio Y te libran de música que hace despacio cada neurona Toma, levanta tu nivel de pensar Rectanza tu mente para que puedas ver fuera de lo común Como gente normal Y aprendes que tú tienes las llaves para lograr algo especial Yeah, con fe que te podrá parar ¡Suscríbete al canal!